Bueno, victoria sufrida en Corea, ¿no Alberto? ¿Cómo se vivió desde el vestuario ese penalti en minuto 88, esa victoria final que parecía un partido que se nos escapaba una vez más y que conseguimos finalmente los tres puntos, ¿no? Hombre, la verdad que fue emocionante y agónico en cierto punto porque fue en los últimos minutos y sí que es cierto que se pudo materializar un poco antes porque creo que el partido fue nuestro en todas las facetas y bueno, lo importante fueron los tres puntos y la verdad que muy contento del grupo porque estamos sumando de tres en tres la mayoría de dos partidos y eso es muy importante. Bueno, Alberto, llevas ya más de un mes aquí en el equipo, ¿no? Estás contando con el míster, estás teniendo oportunidades, vemos que tu adaptación ha sido bastante buena. ¿Cómo estás sintiéndote aquí en el Jerez Deportivo Fútbol Club? Hombre, la verdad es que bastante bien, los compañeros son excelentes, me han tratado de primer momento fenomenal y la verdad que el entrenador está dando oportunidad a todos los futbolistas y eso es importante porque el grupo está metido y bueno, que sigamos así, que todo el mundo rinda en el campo y al final que el objetivo es común, o sea, meternos en play-off e intentar si hacer posible la ascensa. Afrontamos esta semana un partido el domingo ante un Puente Genil que pese ya a tener los objetivos cumplidos, estar un poco ahí en tierra de nadie que no se juega nada, es un equipo duro, va a ser difícil y ¿cómo creéis que va a ser este partido? Yo creo que a día de hoy todos los partidos son complicados porque el que está en mitad de tabla lo que busca realmente es hacer la mejor temporada posible. Para nosotros al final son finales porque faltan nueve partidos solos y solo nos vale ganar y más en nuestra casa y bueno, yo creo que va a ser muy importante en este caso la afición, que nos apoye desde el primer momento, que venga mucha gente porque los partidos de casa van a ser imprescindibles e importantísimos para lograr el objetivo. Especialmente iba a incidirte en eso, este domingo la afición importantísima, ¿no? Ese calor que recibís cada vez que jugamos en casa, ¿qué mensaje le darías para animar a que vengan? Hombre, la verdad que creo que estamos en un momento bastante bonito, bastante importante de la temporada y es importante que ellos vengan, que nos anime como están haciendo hasta ahora y a ser posible más todavía, que la afición se anime a venir el máximo de cupo posible y bueno, la verdad que tampoco se le puede pedir mucho más a la afición porque va a todos los sitios, nos sigue, nos alienta y es el número 12 totalmente, así que espero que se animen, que vengan, que nos ayuden y que podamos conseguir la victoria para ellos. Muchas gracias Alberto. Gracias.